con el artista exclusivo de telerrisa aquí en su programa de siempre en sábado presentamos al pan y fernández con su tema el mecaniquero hecho pues para tener de tener de tener de tener de tener de tener yo soy el mecaniquero me gusta quebrarme el coco cuando una troca no quiere le busco a pesar de todo le busco a las altas y a las chaparritas las trocas viejonas también las nuevitas ya se me fue el aire yo soy el mecaniquero ya los dueños les propongo no batallen con sus trocas tráiganlas y las compongo pero es puro es puro yo está el tema del mecaniquero especialmente dedicado para la abuela mira abuela ya sabe el tema del mecaniquero hay muchachos y muchachas es puro show es puro show aquí de su amigo el panel la otra vez estaba componiendo checando una troca vieja y me acuerde del tema ese y ahí lo empecé a platicar la empecé a armar ya el mecaniquero a las trocas altas y la chaparrita las trocas viejonas también las nuevitas se acuerdan la silberado 2020 pues ahí le entramos y a veces quedó bien y luego la bronco 94 también le entramos y ahí quedó bien y así sucesivamente por ocho muchachos y muchachas les diré muchas gracias por acompañarme en cada una de mis locuras ahora no les voy a decir para una aventura sin cada una de mis locuras hay 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 lo ves es que de repente el aero y luego deja tú pero te digo que sí no crean que la otra vez se me ocurrió la canción también la del sedazo y de repente largo en mi cabeza no sé a quién ni a quién le pase eso que son los compositores yo siempre he sido descompositor muchachos siempre de toda mi vida recuerdo las canciones las descompongo él se me ocurrió esa del sedazo del buen jose jose se acuerda que decía dicen que es el sedazo por lo que suena el motor y algo así lo que todavía lo estoy armando pero bueno así está el show muchachos y muchachas me despido y a ver si se arma el tema del sedazo también y luego pues el también el tema de la abuela mecánica era de que digo la abuela que también ella quería su tema de la abuela mecánica era por hecho por hecho ahorita venimos acá un pendiente que tenemos y nos regresaremos muchas gracias muchachos y muchachas otra vez como les digo para acompañarme en estas locuras ay 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 bueno bye